Chilito, vuelve a querer al hombrito, mi hembrito, le vuelvo al rico. Aquí estamos, cachichén, cachichén, ¿cómo dice? Gozando y disfrutando. Llegó la hora de qué? De la salsa. Póngale sabor, ahora, póngale chilito, meneale, vamos. Ajá. Y llegaron las chinas conmigo. Ahora, sáquenle el olillo al lado, muévenlo. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Ahí lo tengo, muy bien. ¿Cómo vamos, cómo vamos? Ahora, crúzalo por detrás. Ajá. Ahí lo tengo, muy bien. Ahora, todo el mundo enloyado, 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 enloyado. Yo me casaré contigo. ¿Cómo dice? Chinito mía, la chinita, mi chinita. Ay, chinita tiene chinito, mi chinita. Ahora, crúzalo por detrás. Claro que sí, estos son fragmentos de lo que es el show de las décadas de Pedro Moreno. Ajá. Ahora, síguelo, síguelo. El chinito vuelve a aquel el alombrito. La puedes a que siga, DJ. ¿Cómo? Ahí vamos. Aquí, chinito, gozando y disfrutando. ¿Por dónde? Por Globovisión. Con Pedro Moreno, quitándolo mami, poniéndolo bueno. Dale. Ahora, maraquealo. Maraquea, maraquealo. Ahí lo tengo, muy bien. Ajá, brazo arriba y la vueltica. Parado arriba. Al otro lado. Qué linda chile, oye, para pasar en chile. Ajá, ahora, de lado a lado. Ahora, una patita adelante, una patita atrás. ¿Cómo? Ajá, para qué, acá, a ver. Sácale provecho. Ajá, ahí lo tengo. Échale tenilla a la maraca pa' que suene. Ya, 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 ya. Ahora, separa piernas. En el centro lo pidea. Ahí lo tengo. Ajá, vamos. Crúzalo por detrás. Vamos. Ahí vamos. Y nos vamos, ¿no? Ahora, pero seguimos. No se vayan de ahí. ¿Cómo? Seguimos con más de Pedro Moreno y su bailoterapia, su show de décadas que nos ha traído la mañana de hoy a nuestro aniversario de Entre Noticias. Recuerden, estamos cumpliendo 17 años y queremos invitarlos a que se ganen uno de nuestros obsequios de la mañana de hoy, cortesía de chocofrutasiflores.com y coquenets, estas hermosas coquedamas y este arreglo de flores y frutal que estaremos premiando la mañana de hoy. Solamente la dinámica de este concurso es seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba entre noticias GV y etiquetar a dos personas en una publicación. Vamos a leer a continuación parte de los comentarios que nos han hecho durante toda esta mañana a través de nuestra etiqueta EN Aniversario. Lo hacemos con arroba Argelisil, arroba entre noticias GV y arroba Globovisión. Felicidades, la programación dedicada a educar a la audiencia debe ser la mejor. Otra de las personas nos comentan, arroba soy Rodríguez 10. Hola, buenos días, saludos para todos ustedes. Feliz aniversario, que sigan adelante desde El Cafetal. Saludos, saludos a toda nuestra audiencia de El Cafetal. Arroba Lupe, felicitaciones, fiel seguidora de EN Aniversario. Qué bueno fue saber de Josmarcita. Éxitos a nuestra compañera Josmar Coronado que nos envió su felicitación a nuestro programa. Otra de las personas es Miguel Guillén. Felicidades por este aniversario, espero sean muchos años más y en tres días vienen. Arroba Thais Celeste, las hermanas Fialos tendrán un evento en los próximos días, sí, ellas lo dijeron hace un rato. Arroba Argelisil, lo disfruto más, felicidades. También, arroba Luis Escobar, felicidades en su aniversario, les deseo muchos éxitos y bendiciones. Es parte de los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Entre Noticias GB. Arroba Miguel Guillén, excelente por las hermanas Fialos, lo hacen excelente. Se les olvidó presentar a los músicos que las acompañaron, ellas las mencionaron también. Felicidades en su aniversario y que cumplan muchos años más. Lo dice Giselle Rojas. Más al aire con su excelente información y contenido. Felicitaciones, a Soguau, felicitaciones desde Valencia y acompañados de nuestros amigos de Cuatro Patas, les enviamos un feliz cumpleaños y aniversario. Thais Navas, Pedro Moreno, nos hizo bailar mientras hacíamos el desayuno. Da bailes de bailoterapia sábados, domingos, ¿dónde? Esta es una pregunta para Pedro. ¿Dónde das las clases de bailoterapia? Estamos todos los domingos dentro del Hotel Gran Melia Caracas cada 15 días, perdón. Ahorita el 19 de noviembre tenemos la Gran Bailoterapia de los 80, así que véngase de 10 y media a 12 para que goce cada 15 días. Síguenos por nuestras redes sociales, Bailoterapia Oficial. Si no tienes redes sociales, nuestros teléfonos son 0212-953-6764 y 0414-277-3636. Repito el teléfono, 0212-953-6764 y 0414-277-3636. Además, va a haber ahí, véntase en las redes sociales, síguenos por las redes sociales, que va a haber ahorita una parte de lo que es un juego para ganarse unas camisas nuevas de bailoterapia. Pedro, el público se preguntará por curiosidad, ¿quién está a cargo de la selección del vestuario? Porque vieron justo en el clavo con cada uno de los bailes que realizan en este show. Eso ha sido bastante estudiado, una selección entre Carolina, que es mi esposa, y yo. Hemos escogido el vestuario, hemos traído lo que es parte de lo que es indumentaria de las botas de aquella época de afuera también, todo buscando que cada década entrara con el vestuario así. Pedro, por ahí escuchen de que van a estar realizando como que un premio en la próxima bailoterapia de show de décadas. Claro que sí, el que esté vestido, que tenga mejor outfit del show de los 80, el que vaya vestido ahí va a tener su premio allí, que es la gran bailoterapia de los 80, que es el 19 de noviembre, dentro del Hotel Gran Melia Caracas, nivel L3. Se acuerda de LL, LL3, una terraza techada, toda cómoda. Síguenos por nuestras redes sociales, bailoterapia oficial, que es nuestro Instagram. Ahí nos va a ver y puede, es pago, pero es un pago que es solidario. Más barato que una hamburguesa, más barato que un cococete. ¿Cuántas personas van a estar participando en este show? Vamos, vamos a estar, bueno, nuestro show somos cinco. Está la coordinadora y están las, somos, o sea, las tres bailarinas y yo. Vamos siempre, hemos estado por toda Venezuela y fuera de Venezuela representando lo que es con el show de las décadas, que es de Pedro Moreno. ¿Cuál es la duración de este show de décadas? Duración son 45 minutos. La idea es que la gente quede en el quinto misterio, gozoso, bien, 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 bien movidito, bien sabroso, y que la gente no se canse, sino que disfrute y que la fiesta de allí siga, siga y siga, siga fluyendo. Los próximos eventos, Pedro, porque no te quiero despedir sin que hablemos de estos eventos, de cuándo va, si continúan los cursos de certificación de bailoterapia. Claro que sí, el curso ya estamos listos, estamos inscribiendo a la gente ya para marzo, para el 16 de marzo, 16 y 17, por ahí, un sábado y domingo, son dos fines de semana, sábado y domingo, sábado y domingo, que lo tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, también lo hacemos en ese hotel capitalino que nombré ahorita, para que la gente tenga la facilidad de llegar, porque tiene facilidad de llegar en metro, en carro o por puesto. Nosotros, pues, no es momento de despedirnos por la mañana de hoy, agradecidas a todas las personas por su audiencia, por acompañarnos en este aniversario, nuestro cumpleaños número 17, y lo vamos a hacer con Pedro Moreno. Los invitamos a que sigan participando por estos premios que tenemos para la mañana de hoy, solamente siguiéndonos a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba entre noticias GV, y etiquetando a dos personas, quedan ustedes con Pedro Moreno y su show de décadas. ¡Ajá, ajá! ¿Cómo vamos? Aquí te pego. ¿Cómo lo dices? Vamos a caballo. Playa desierta, lo tengo. Vamos a galope. Y recordamos que esto es un fragmento nada más del show de las décadas, así que contáctanos. ¡Persíguelo! Ahí lo tengo. Bueno, muy bien. Una vez más. Ahora, persíguelo, persíguelo. ¿Qué dices? ¿Qué? Póngale flow. Ahora, un, dos. ¡Ajá! Ahí lo tengo. Muy bien. Eso es. Claro que sí. En tus 15 años, en tu matrimonio, en tu barnisma, y cualquier celebración de empresa, estamos a la orden. ¡Ajá! Eso es. Ahora, barato arriba, puro perreo. Agarramos el caballo que nos vamos y dices, prende, 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 prende. ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¿Y te sabes esta? ¿Cómo dices? Que mi amor eres tú. Venezuela, mi amor eres tú. ¿Cómo? ¿Cómo estás el corazón? Emociones oigas tú. Lo que no sabes tú. ¿Cómo dices? Que mi amor eres tú. Mi corazón me la besó. ¿Cómo estás el corazón? Emociones oigas tú. ¡Ajá! ¿Y ahora? ¿Cómo dices? Yo estoy... Pa' que lo tengas claro. Claro, la vida es una sola. Hay que vivirla. Así que gózala, disfrútala. Ajá. Y ahora, brazo arriba y dices. ¿Cómo? Sácale cadera. Sácale cintura. Le ponemos. Y ahora, ¡eh! Ponga la cintura, ponga la cintura. Lo tengo. Ahora una vez más. Y dices. ¿Cómo? Una vez más. Eso. Y ahora seguido. Ajá. Agarra la cuchara y venéalo. Vuelta. Rap de la olla. Ajá. Y vamos a los carnavales de Barranquilla. Ven ahí. Muévelo, muévelo. Ponga la cadera, ponga la cintura. Eso. Gózalo, gózalo. Ajá. Y ahora, suéltalo. ¿Y cuál es el país más hermoso? ¿Cómo? ¿Qué dices? Venezuela. Y bailamos tambor. Dale ahí. Menealo, 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 menealo. Una vueltica. Al otro lado. Astrid. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Astrid? Bien. Y allá en el estudio. ¿Cómo vamos? Ahora, de lado a lado. Pongale. ¡Eh! Ajá. Seguidito, muévelo. ¡Como! Claro, tenemos todas las décadas aquí en nuestro show. Mueve. Ahora, dale de lado a lado. Nuestra página web. www.lagranbailoterapia.com Ahora, de otro lado. Cintura. Pongale, póngale, dale bomba. Bomba, 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 bomba. Ajá. Y la vueltica. Busca la pareja, busca la pareja. Eso lo puede tener en tu fiesta. Diversión. Goce. Cambia pareja. Ajá. Y ahora, muévelo. Bombea, bombea, bombea. Claro que sí. Síguenos. Claro. Bailoterapia. Show. Con tu show de las décadas. Ahora, de lado a lado. Bueno. Ahí vamos. Y como dice, mano arriba y que se oiga. ¡Como! ¡Como! Dale como yo. Ya no te pares, dale mami. Muy loca. Bésame la boca. Fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí. Baila mi soca. La mano arriba loca. Y aquí está de la roca. No es que noche tan preciosa, que es la noche de tu vida. No es que noche tan preciosa, que es la noche de tu vida. No es que se oiga. Mil ADN. La pedicela. Y aquí está de la noche de tu vida. Síguenos. Un paciente de tu vida. Cada vez que lo salise, que es la noche de tu vida. Un seats Israel. Síguenos. ¡Gracias! 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 Porcelanas de la Pastora está contigo. Presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!